Un equipo de alto desempeño tiene dos componentes. Resultados extraordinarios y sostenidos, o sea, no es solo una vez, y además un componente de orgullo de las personas que están en ese equipo. Uno lo puede ver en el deporte, con esos equipos que sistemáticamente están peleando los campeonatos, y otros que no, que no logran llegar hasta ahí. Cuando hablamos de resultados, hablamos de equipos que tienen resultados en forma sostenida, no solo una vez, esos equipos que sistemáticamente están peleando los campeonatos. Hace un tiempo, leyendo el libro de los All Blacks, el legado, desde 1903 hasta el 2021, los All Blacks han ganado más del 77% de los partidos jugados a un nivel de altísima competencia. Hablando de casi 120 años, son equipos que no es que tuvieron una generación brillante, han logrado instalar una cultura, tienen un método, un sistema, para hacer que las personas que forman parte de esos equipos logren obtener resultados en forma sistemática. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de crear equipos de alto desempeño en forma sostenida. Y por otro lado está el orgullo de ser parte de esos equipos, las personas que se sientan orgullosas, satisfechas, contentas de ser parte de esos equipos. De hecho, el orgullo, en cierta forma, hace a los resultados también, porque cuando los partidos se complican, ahí es cuando realmente las personas con orgullo sacan esa pasión que tienen adentro y logran dar un extra para obtener el resultado. Y también los resultados sacan el orgullo, porque nadie quiere jugar en un cuadro que pierde todos los partidos. O sea que al fin y al cabo esto se trata de resultados en forma sostenida, resultados altos, por eso son equipos de alto desempeño, y por otro lado, el orgullo de pertenecer.